Bienvenidos traders. El avance del mercado bursátil de Estados Unidos se estancó la semana pasada cuando la Reserva Federal subió las tasas e indicó planes de ajuste monetario más agresivos que los señalados después de su última reunión. El S&P 500 subió 0.01% y el índice del dólar ICE rebotó 1.3% durante la semana. El dólar reanudó su avance la semana pasada ya que el índice del dólar estadounidense ICE aumentó todas las sesiones, excepto el miércoles y el viernes. El lunes el dólar cerró levemente más alto y subió un 0.2% en martes debido a que la inflación subió al 2.8% en mayo desde el 2.5% en abril, en línea con las expectativas. El índice del dólar cayó 0.3% en miércoles, ya que la Reserva Federal elevó su tasa de referencia de fondos federales a un cuarto de punto porcentual a un rango de 1.75% a 2%, que era ampliamente esperado. El dólar subió 1.4% el jueves. Esto ya que el Banco Central Europeo dijo que las tasas se mantendrían en sus mínimos actuales, al menos hasta el verano de 2019. El índice del dólar retrocedió 0.1% el viernes. Luego, el SP500 avanzó cada sesión, excepto miércoles y viernes de la semana pasada. El índice amplio del mercado ganó 0.1% el lunes, terminando 0.2% más alto el martes. El SP500 perdió 0.4% el miércoles, ya que la mayoría de los responsables políticos de la FED indicaron que se necesitarán cuatro alzas de tasas este año, esto frente a las tres tasas proyectadas anteriormente. Luego, el índice bursátil de gran capitalización se recuperó 0.3% el jueves, ya que las ventas minoristas subieron 0.8% en mayo, el doble de lo esperado y el Nasdaq alcanzó un nuevo récord. Diminuyó 0.1% el viernes, cuando el presidente Trump promulgó aranceles de 50 billones de dólares sobre las importaciones chinas y la producción manufacturera cayó 0.7% durante el mes de mayo. En el Frente Monetario, las decisiones sobre la tasa de interés de los bancos centrales de Suiza y los bancos centrales del Reino Unido el jueves son los eventos más importantes de esta semana. Luego, por último, los discursos de los jefes de los bancos centrales, tanto de los Estados Unidos como de Europa y Japón, también se verán de cerca de lunes a miércoles. Para finalizar, en el Frente de las Materias Primas, la Organización de Países Exportadores de Petróleo se reunirá el viernes para analizar una posible extensión de los límites de la producción de petróleo crudo. Muchas gracias y hasta la semana próxima.